Invitamos a pasar a Mariana Daneira García Castillo. Mariana Daneira García. Mariana Daneira García. Mariana Daneira García. Honorables miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Mariana Daneira García. Mariana Daneira García. Mariana Daneira García. No voy a ser muy extensa, debido a que ustedes tienen en sus manos el currículum vitae, en donde consta toda la trayectoria y todos los cursos que he realizado. En ese sentido, tengo en la administración pública 40 años de servicio ininterrumpido. De esos 40 años, dediqué 33 años al magisterio, maestra de escuela pública. De ahí luego ingresé al poder judicial en el juez de paz interina en el municipio de Castañuelas, donde pasé nueve años. De ahí fui confirmada como juez de paz. Código, me correspondió en el juez de paz y en el juzgado de paz y en el juzgado de primera instancia. Luego, para el año 2009, pasé como juez de primera instancia en la novena sala en el Distrito Nacional. En el 2012, pasé como miembro del tribunal colegiado. En el 2013, soy ascendida a la corte como juez de la primera sala penal de la corte de apelación. Función que hasta este momento desempeño. Acreditada como juez de carrera por la Escuela Nacional de la Judicatura, mediante el cual me acredita el título de especialista en carrera judicial. Tengo además maestrías en derecho penal, procesal penal, administrativo, gestión municipal, algunos cursos, talleres y especialidades, todas en las ramas de las ciencias del derecho. Aprovecho la ocasión, honorables consejeros, para comprometerme ante ustedes para luchar hasta conseguir la implementación de la tercera ola de reforma del Poder Judicial. Entendemos que en el año 97 y en el año 2011 ya hemos tenido 12 reformas y ahora, en la actualidad, la justicia necesita modernizarse. O sea, los avances fueron muy positivos en aquel momento y ciertamente estamos en un momento cumbre, donde ya el Poder Judicial necesita innovarse, trabajar de manera abierta, de manera moderna, con todas las fuerzas vivas y todos los sectores de la población, a los fines de que contribuyamos con el sistema de justicia. De esta forma, con la integración de la fuerza viva, podríamos dar sentencias más apegadas a lo justo, dándole participación a la ciudadanía. Como les hablé, en principio, de que tenía algunas propuestas... Sí, maestra, su tiempo terminó, pero puede utilizar dos minutos. Sí, 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 cómo no. Vamos a, por lo menos a leer, aunque sea dos de las propuestas que tengo aquí para la... que garantizan... una mejoría en la consolidación del Poder Judicial. Tenemos mejorar sustancialmente la calidad de la justicia, para lo cual trataremos de que el Poder Judicial sea acreditado con la norma ISO, de gestión de calidad de la OEA. Luchar por la erradicación de la mora judicial en todos los tribunales del país, con lo cual hay que contar con un trabajo arduo y crear equipos. Combatir la corrupción, la impunidad y todo tipo de actuaciones indelicadas, inmorales y antiéticas a nivel de todos los servidores del Poder Judicial, para lo cual se hace necesario fortalecer el sistema de inspección judicial y vigilancia activa en todo el país, a todos los niveles. Promover un sólido trabajo en equipo y la existencia de un buen clima laboral, donde todos los servidores, desde el más humilde conserje o mensajero hasta la más máxima jerarquía del Poder Judicial, se sienta comprometida con el éxito de la institución. Muchas gracias y estoy a su orden. Gracias a usted. Pregunta. Buenas tardes. Magistrada Mariana Adaneira Castillo García Castillo. ¿Cuándo procede un recurso de casación en materia penal? Procede un recurso de casación en materia penal en contra de una sentencia dictada por una corte de apelación, ya sea de absolución o de condena, cuando deniega la extinción de la pena o la extinción del proceso, del procedimiento. Gracias. El señor Baliza. Buenas tardes, magistrada. A propósito de un caso muy sonoro en la justicia dominicana reciente, que se produjo en contra del senador Félix Bautista. En aquel momento, dos votos disidentes en la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, el de la magistrada Miriam Germán y Ángel Ester Casanova, producía una especie de empate. Y usted fue invitada para que, como decían los periódicos del momento, desempatara el caso. Varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué fue elegido usted para ocupar ese cargo, habiendo otros jueces, inclusive a veces de mayor tiempo, hasta el propio presidente de la sala, que usted participaba para poder subir? Y en segundo lugar, ¿cómo desempató usted ese caso y por qué? Muy bien. Creo que ese caso ha sido ya ampliamente debatido. Muchísimo. Inclusive, le respetamos a los imputados el derecho, es un derecho constitucional, de no ser condenado dos veces por la misma causa. En este momento, yo me siento perseguida, condenada, dos veces por la misma causa. Porque esta es mi segunda intervención ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa pregunta me la hizo la distinguida diputada y hoy me la hace usted. Precisamente, yo fui escogida por el órgano que tiene facultad para ser escogida, porque es la Suprema Corte de Justicia que escoge al juez de la Corte que entienda que tenga la calidad y la capacidad para conocer un caso sin ni siquiera señalar, es fulano ni un preferido, no. Me enteré de ese caso que estaba designada porque un amigo del novio de mi hija lo llama y le dice, llegando yo del tribunal, le dice la mamá de tu novia es que está designada para conocer el caso en donde hay el empate en la Suprema Corte de Justicia. Yo jamás pregunté ni por auto ni por nada. Ese auto me lo entregaron a mí el día que yo subí a la Suprema Corte de Justicia a conocer ese caso. Es un caso que lo quieren hacer emblemático. No sé por qué lo quieren hacer emblemático. ¿Por qué? Porque el voto disidente de la magistrada Miriam que lo aplauden mucho y lo celebran mucho es el mismo voto, es el mismo voto que motiva, es las mismas motivaciones que damos. Simplemente, la magistrada Miriam dijo, ah, el patito feo no voy a hacer yo porque Ángelán da un voto disidente y el patito feo yo no voy a hacer, no voy a hacer yo. Y da ese voto disidente que no es un voto disidente. Todo el que sabe de derecho y lee una decisión, yo lo invito a que lea este voto disidente de la magistrada Miriam. En donde ella dice que no hay desfalco, que no hay violación a la ley de lavado, que se trata de un asunto político, de una persecución política, y por eso yo me tomé una semana y pico en mi casa estudiando ese caso y claro que había que decidirlo así. Porque si se celebra ese voto disidente, entonces la sentencia está bien, con la única diferencia que la magistrada Miriam dice es que en materia de la ley esta de declaración jurada, ella entendía que había que sancionarlo. Cuando esa sanción, esa ley era una ley en blanco, no tenía pena, no había infracción, no había cómo condenarlo. Tal vez, quizás había una condena moral, pero es que no había cómo condenarlo. Entonces, es un caso que siempre lo están tratando, pero que si leen la sentencia, yo creo que ya sería un capítulo cerrado. Porque ese caso no tiene nada, 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 nada que criticarle. En este caso, le voy a leer por aquí lo que dice la magistrada Miriam en su voto de disidente y me lo permiten. Porque estoy siendo juzgada dos veces por ese mismo caso. O sea, es una violación constitucional. No, porque no es un juicio, magistrada. Exacto. No, no lo es. Lo que le quiero decir es... Y hay casos en la vida de nosotros que durante toda la vida, para bien o para mal, tienen la obligación de, frente a la pregunta de cualquier ciudadano, de responder. Pasa en la justicia, pasa en la política. Que se lo voy a responder, pero no se ha agotado. Yo le voy a responder. Dice aquí. Con respecto a este asunto, en cuanto a la información financiera y su obtención. Con respecto a este asunto, hay dos posiciones. Una que afirma la necesidad, la no necesidad de autorización de juez para que en el curso de la investigación por lavado de activos se reciba información de todos los aspectos financieros del sujeto que constituye el objeto de la investigación. Los que sustentan este criterio afirman que cuando la ley refiere a autoridad judicial competente, se refiere al Ministerio Público. Pero no olvidemos que la ley número 7202, que era la de lavado de activos en ese momento, sobre lavado de activos, es anterior al Código Procesal Penal. O sea, la autoridad judicial competente dejó de ser el Ministerio Público. Era el juez. Entonces, si respetamos un debido proceso de ley y un Ministerio Público hace gestión y hace diligencia propias de un juez, entonces, viola el debido proceso porque hay separación de funciones. Yo no sustento esa posición. Creo que ese tipo de instrucción, por muy justificada que esté, por muy reprochable o castigable que sea la conducta de un investigado, debe ser precedida por la autorización de un juez. Lo que le acabo de decir ahora. De un juez competente para que el caso, lo sería el juez de la instrucción, que en el proceso que nos atañe es un juez control. Pero un juez control, no un juez control ordinario, porque se trataba de una persona que tenía privilegio de jurisdicción. Entonces, no es deseable que en un Estado de Derecho el que tiene prácticamente monopolio de la persecución actúe sin control. Se lo está diciendo el Ministerio Público. Actúó sin control. Se desbarata toda la prueba. No hay prueba que exista si no hay control de prueba. Lo más importante en un proceso es la prueba, es la custodia de la prueba, es la custodia, es la manera de conseguir la prueba, que es lo que le da la idoneidad y la utilidad a la prueba para el juicio y la pertinencia. O sea, si no hay prueba, no hay proceso. Lo importante de un proceso es la prueba. Usted puede matar uno y si no hay prueba que lo incriminen, a usted no lo van a condenar. Y sigo leyendo. No es deseable que en un Estado de Derecho el que tiene prácticamente monopolio de la persecución actúe sin control. En la audiencia preliminar, el Ministerio Público insistió en la inexistencia de la obligación de proveerse de la autorización de un juez, pero resulta que hay dos autorizaciones pedidas a jueces con particularidades singulares, o sea, no propias de ese juez. Una dirigida a una jueza, variando el segundo apellido del señor Bautista, así las cosas, esa jueza no podía apreciar que se trataba de una persona con privilegio de jurisdicción y por tanto que ella resultaba incompetente y otra cursada ante una jueza de Santiago también incompetente. O sea, una que la hicieron un trámite procesal que lo hicieron por ante una juez de aquí, que era incompetente porque no podía, en virtud de la persona que iba a ser juzgada, pero otra solicitud que hace a una juez de una jurisdicción distinta, aún mayor todavía, aún más grave la violación al debido proceso. Aquí dice la magistrada Miriam, me viene a la memoria el hecho sucedido en una jurisdicción donde organismos de investigación solicitaron autorización para intervenir los teléfonos de las personas vinculadas a una red delictiva. Presta atención, distinguido. Por casualidad, entre esos números se intercalaron los de algunos políticos desafectos al régimen de entonces y funcionarios. Una vez más, volvemos a la necesidad del control del juez de la instrucción. O sea, ese es su voto disidente. La acusación de lavado de activos enfrenta dos problemas de referente al delito base y otro en torno a la obtención de la información financiera. No había delito base, según la magistrada, que dice que es un voto disidente, que es lo mismo que decimos en nuestra sentencia, debidamente motivada, con 500 y tantas páginas. O sea, ella dice que no hay delito precedente, pero también nosotros decimos que no había delito precedente, coincidente en todos los puntos del supuesto voto disidente. La acusación de lavado de activos enfrenta dos problemas, uno referente al delito base y otro en torno a la obtención de la información financiera. Ya vimos que la información fue recabada sin la autorización de juez competente y con actuaciones, como por ejemplo, la alteración del nombre que en otra fase pueden ser llamadas deslealtad procesal. Todos sabemos que la deslealtad procesal es castigada también. Entonces, en eso incurría esa persona que quería perseguir ese delito de esa manera. El voto de Miran Germán que es disidente, yo le he preguntado por el suyo que es diferente a ese y le he preguntado por qué fue usted asignada. No, pero yo le estoy diciendo el voto mío y el voto mío, el voto que, porque fue un empate, fue un empate. Entonces, ¿qué pasó? Se trataba de un archivo y lo que está, yo le estoy diciendo a usted que lo que ella está diciendo ahí fue lo que dijimos en la sentencia original. porque si no hay prueba, no hay condena, el archivo tiene nueve causales, el archivo dispuesto en ese caso y todos los archivos de 81 del Código Procesal Penal tiene nueve causales. Las primeras cuatro causales no permiten que se varíe el archivo. Hasta tanto, no cesen esas condiciones. Si no hay prueba, si las pruebas son insuficientes, si no puede determinarse que el imputado incurrió en ese hecho, o sea, tienen que traerme las causales para que ese archivo pueda ser abierto. Cuando se intentó abrir ese archivo de nuevo, que ya era un archivo muerto, que lo dije la otra vez cuando lo expliqué, se trata de un archivo. Para que ese archivo sea reaperturado, tiene que cumplir con los requisitos que establece el código. Tienen que aparecer la prueba si es por falta de prueba que lo archivaron. Tienen que ser localizado el individuo si fue por falta de identificación o de localización del individuo. O sea, las causales están ahí. Las causales del uno al nueve. Del cinco al nueve son definitivos. Del uno al cuatro pueden ser variados. Cuando varían las causales que dieron motivo a ese archivo. Entonces, yo a usted le estoy leyendo, usted me está preguntando que cuál fue, que por qué mi actuación. Mi actuación fue porque yo entendí que los tipos penales no estaban presentes en la acusación, que había un archivo muerto, que no había manera de volver y abrir ese archivo, aperturarlo, porque no existían los elementos probatorios, las causales por las cuales fue archivado el proceso, no se dieron. Entonces, era obligatorio el archivo continuar siendo archivo. Pero de todos modos, de todos modos, si yo puedo seguir leyendo, porque lo que me interesa es, porque es un tema que no termina y como que no se entiende. Lo que yo quisiera es que la población, porque las sentencias son públicas, y yo puedo explicarle, le estoy explicando. Simplemente la diferencia en cuanto al voto disidente de la magistrada Miriam insistió en que ella decía que debió ser condenado por la ley de declaración jurada, extrapolando esa ley al código penal, donde ese tipo penal que ella aducía no podía ser llevado para condenar a una persona que se habla de una violación, a una declaración, a una ley de declaración jurada que no tiene sanción, que no tiene sanción, que era una ley en blanco, que quizás podía tener una sanción moral. Entonces, ella entendía y quería para hacer el voto y darle validez de voto disidente de que fuera condenado por esa ley que no tenía sanción penal. Porque entonces parece que no ser, para no ser la patito feo, de que hubo otra persona que dio un disidente, entonces, ahí estribe el asunto. Pero de manera responsable yo digo que estas sentencias son públicas y el juez cuando da una sentencia el único camino que hay que hacer es recurrirla, primero. Y segundo, cuando la sentencia es recurrida y se prueba que hay prevaricación, el Código Procesal Penal invita a que cualquier ciudadano, no tiene que ser funcionario, cualquier ciudadano puede someter, encaminar a ese juez a la justicia y está sujeto hasta a reparar daños. O sea, eso es así. Y yo los invito a cual ciudadano, a cualquiera a que haga esto porque está siendo cuestionada la sentencia y sigue siendo cuestionada sin la necesidad de ser cuestionada simplemente por el hecho de que no la quieren leer porque el otro voto disidente habla de un non-vis in idem y que dice el Tribunal Constitucional que con un acto de cita, si usted cita a una persona, usted lo está incluyendo en el proceso y a partir de ahí ahí comienza el plazo de la extinción. Entonces, no me puede decir a mí que se habían cinco involucrados ahí. Usted no puede segregar y decir no, estos no van o estos no van o este van. no. Ahí hay un archivo en donde fueron beneficiados todos los que formaban parte de ese proceso y cualquier ciudadano, cualquier ciudadano que se interase sobre ese archivo o sobre cualquier archivo que circule, que conste en los archivos del Ministerio Público, cualquier ciudadano puede ir por ante el fiscal y decirle cuáles son las pruebas que hacen falta, yo la voy a gestionar, la voy a traer y encaminarlas, encaminárselas al Ministerio Público y reaperturar el caso. Cosa que no fue así, cosa que no creo porque el Código Provincial Penal le da facultad al ciudadano más humilde para perseguir a funcionarios y a todo el mundo. Por eso es que debo de decirle que la impunidad no radica en el Poder Judicial. La impunidad está en cada uno de los que somos irresponsables. O sea, la impunidad, la impunidad, para atacar la impunidad tenemos que unirnos todos, policía, Ministerio Público, jueces y ciudadanía porque cuando usted no enfrenta no era responsable un proceso, usted está cooperando con la impunidad. Muchas gracias, magistrada. No hay más preguntas. No hay más preguntas. No, no hay más. Gracias. Buenas noches y mucha suerte. Gracias.